¡Hola mis queridos peques, familia y comunidad! Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la señora de música, autora del libro Música para el Nivel Inicial. Hoy me encuentro en Farmita, por eso les voy a mandar la clase grabada. Y esta clase habla de un osito. La-ra-ra-ra-ram, pam, pam El osito hoy se va a pasear Junta florecitas por la ciudad Junta, junta El osito hoy se va a pasear Junta florecitas por la ciudad Junta, junta Mariposita se va a volar Mueve sus alitas sin parar Vuela, vuela Mariposita se va a volar Mueve sus alitas sin parar Vuela, vuela Un gusanito hoy se va a jugar Llama a sus amigos para jugar Mariposita se va a pasar Muy bien mis queridos peques Espero que la cante, que la practiquen en casa Recuerden que la pueden hacer con cualquier muñequito que tengan Con el que más les guste Les mando un muy muy fuerte abrazo Y la semana que viene nos vemos en el aula Chau chau